Muchas gracias compañeros, en el estudio principal han asesinado a una persona del sexo masculino en planes de Jalan, la zona recuperada de Juticalpa, donde presuntamente este hombre pues cegado por la ira de haber encontrado a su esposa con otro hombre, pues en este impulso asesinó a otra persona, pero que sea el clase Baltazar López, el portavoz de la Policía Nacional acá en Juticalpa, que nos brinde los detalles porque también han dado captura ya al supuesto hechor. Sí, buenos días, un placer dar lo que es la información al pueblo de Olancho con respecto al levantamiento cadavérico que se realizó el día de hoy, 22 de noviembre a las 03 horas de la mañana, en lo que es la aldea Planes de Jalan, el cual la víctima respondía al nombre de Brian Misael Martínez Núñez, de 17 años de edad, también fue detenido la persona que le causó la muerte a dicha persona en el sector donde se llevaron a cabo los hechos. Una operación policial que realizó la policía de inmediato cuando obtuvimos lo que es la denuncia también, ¿verdad? Y se la ha puesto a la orden de los tribunales correspondientes para continuar con el debido proceso de la persona detenida. Cabe mencionar que la hipótesis que se maneja son problemas pasionales, ya que la víctima llegó a la casa del hechor y el hechor, bueno, reaccionó de una diferente forma contra la persona, ya que según las versiones de él lo había amenazado anteriormente. Bueno, y también parte de esto es que había encontrado a su esposa pues con otra persona y salió más bien fallecido un amigo de él, no la persona que supuestamente estaba con su esposa. Bueno, se desconoce porque la versión que hay de que llegó la víctima a pedir un vaso de agua, piden a la casa del hechor, entonces el hechor reaccionó de diferentes formas quitándole la muerte con arma blanca, el cual también fue recuperada lo que es la prueba de evidencia para ponerla a la orden de los tribunales. Muchas gracias al clase Baltasar López, portavoz de esta UDEP número 15. Y esto es lo que está ocurriendo acá en el departamento de Lancho donde pues posiblemente hubo un caso pasional, es lo que ha terminado con la vida de este joven de 17 años de edad. Con este contacto de la ciudad de Juticalpa, les informó Luis Gustavo Soto. Este es un informe. Llegó una persona que iba pasando a que le regalaron un vaso con agua, en eso llegó el marido a la casa y vio el hombre que había pasado a pedir un vaso con agua y pensó que era el amante de la señora y lo mató. Sí, imagínese hasta dónde pueden llegar los celos enfermizos, ¿verdad? Porque por el hecho de que usted le dé agua a un malentendido. Reaccionó porque llegó a la casa y estaba otro hombre. Claro, pero que usted pregunta, para eso hay boca. Incluso, ¿qué hace este hombre aquí? No le creyó, pues. No le creyó porque murió una persona que dice que no tiene nada que ver con esta familia. Imagínese qué tragedia, ¿verdad? Seguro que dijo el policía. Por eso es que hay que controlar los celos y es bien difícil. Pero esas personas ya tienen problemas. No son los celos, el carácter como tal. Sí, esa persona ya tiene problemas porque reaccionó.